En esa parte del país vamos a conversar con el señor Romualdo Ochoa Aiza, ex presidente de la junta directiva de Juan Fuir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, señor periodista. Gracias por la entrevista. A usted, muchas gracias. Bueno, si nos podría resumir cuál es la situación que se vive en este momento en Apurímac, en esta parte del país y respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas, estos enfrentamientos entre la policía y miembros de la comunidad de Juan Fuiré, por favor. Ayer nos han sorprendido con policías, con los trabajadores de la minera Las Bambas. Y nos han atacado, nos han insultado a nuestros comuneros, nos han provocado ellos mismos cuando estamos tranquilos en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio. Tenemos entendido que producto de este enfrentamiento se produjo lesiones en una persona. ¿Cómo va la situación de esta persona? Si nos podría dar el nombre, por favor. Está mejorando el señor lo que ha hecho, lo que ha visto con verdigones, con bombas lacrimógenas. Así nos responden al toque porque nos quieren amedrentar, nos quieren deprimir. Eso es una cobarde respuesta de parte de la minera Las Bambas. Nosotros responsabilizamos esas cosas a la minera Las Bambas. ¿Tiene el nombre esta persona y dónde se encuentra actualmente? ¿Está internado en un hospital, en una posta? Si no puede dar ese detalle, por favor. Está en la posta de Ñahuilla. Se llama Atilio Alejos Ochoa. Atilio Alejos Ochoa. ¿Es familiar suyo? Sí, sí. ¿Qué grado de parentesco tiene con usted? No, somos primos. Son primos. Pero digamos que está fuera de peligro. Sí. Muy bien. Bueno, ahora, si es que nos pudiera explicar, por favor, porque ya van cerca de 50 días con esta situación y a lo largo de estos 50 días han habido ya varios enfrentamientos con la policía o personal de seguridad de la propia empresa. ¿Cuál es el principal reclamo de su comunidad en toda esta historia? Por favor, señor Ochoa. Sí, efectivamente, nosotros somos diferentes, diferentes casos tiene el tajo Chalcobamba, el tajo de Ferrobamba. Tajo Ferrobamba ya está avanzado, lo que es tajo ya está en producción, pero en cambio el tajo Chalcobamba no está en producción. Ninguna maquinaria, ninguna nada, no mueven en Chalcobamba. Y Chalcobamba es otra jurisdicción de Cuyurque, distrito Cuyurque, comunidad Huancuiri, porque ahí no están haciendo trabajo, nada todavía, porque ahí nos están, nos han apropiado ilícitamente nuestro terreno. En el año 2013, la han acercado, la han marcado más 132 hectáreas. Eso estamos haciendo respetar, porque no hemos arreglado con Minera de las Bambas, Partición, División, Desmembramiento, Comunidad, 132 hectáreas. Está en manos de la Poder Judicial. Además, el Estado le ha dado inicio de actividad en Chalcobamba, sin consultar a la comunidad indígena, sin consulta privada, mejor dicho, que nos ampara el año 169. Entonces, a nosotros nos dice invasores. Nosotros no somos invasores. Nosotros, nuestro territorio, estamos haciendo respetar en Chalcobamba. No estamos invasores en el territorio. Señor Ochoa. Nosotros estamos en posesión con nuestros animales, corrales y las chozas. Muy bien. ¿Usted reconoce como asesor de la comunidad de Huancuiri al señor Alexander Anglas? Sí, nuestro asesor legal, nada más. Nuestro asesor legal, claro. Él ha manifestado, por lo menos esa es la información que hoy día publicó el diario La República, que la comunidad recibió 122 millones por 1.900 hectáreas en el año 2013. ¿Esto es así? ¿Es cierto? Es cierto. Está en registros públicos. No podemos negar a eso. Pero, lamentablemente, a nosotros nos han pagado 6 soles 44 céntimos metro cuadrado. Eso no es su precio en nuestro territorio. Pero ese acuerdo en ese momento del 2013 y el pago de los 122 millones de soles fue un acuerdo que se celebró entre la empresa y la comunidad. O sea, ustedes tenían conocimiento de eso. En ese tiempo no sabíamos o no entendíamos qué es compra-venta, qué es negociación, qué es convenio, qué es la minera. No sabíamos, por eso nos han aprovechado 6 soles con 44 céntimos en nuestro territorio. Así, abusivamente, nos han engañado por lo que somos quechohablantes, que lo que somos, lo entendemos, castellano. Por eso nos han engañado. No tenía ningún asesor en ese momento la comunidad, como para haberse, por lo menos, orientado. Teníamos asesores, pero, en favor, se han comprado a nuestros asesores, minera, las pambas, activos años, era extrata. ¿Esos 122 millones fueron pagados en su íntegro, al 100%? Eso es una parte del dinerario que lo han dado a la comunidad, pero ese compromiso tenemos en actas, en convenios, compromisos firmados. Eso hasta ahora no cumple. Aparte de los 122 millones, tengo entendido que se les hizo un pago adicional de 50 millones. ¿Es cierto esto? Nosotros hemos demandado, en el año 2016, lo que es un alto acto jurídico, el Poder Judicial de Tamubamba. Y reivindicación más de los desistimientos de esos procesos, lo que no ha cumplido los compromisos, de eso nos ha dado eso. Claro, por eso. Entonces, en un primer momento, en el 2013, recibieron 122 millones por 1.900 hectáreas. Luego de eso, reclamaron ustedes y recibieron 50 millones más. Para tenerlo claro. Así fue. Claro. Por lo que no ha cumplido... Por lo que no ha cumplido. A manera de reparación, digamos. Por el incumplimiento que ustedes señalan. Muy bien. ¿Y qué es lo que están, entonces, exigiendo ustedes, pese a que ya ha habido dos pagos, el de 122 millones y el de 50 millones? ¿Qué es lo que exigen ustedes? ¿Que se les pueda pagar más por las tierras que en el 2013 vendieron a la empresa? No, no. Nosotros estamos reclamando nuestro territorio, que es 132 hectáreas, y muy diferente. 1.900 hectáreas de ese mundo nos hemos entregado nuestro territorio, pero hasta ahora no cumplen lo que han comprometido en 2017. Ya. ¿Qué es lo que no han cumplido hasta ahora, para tenerlo claro? Los compromisos no han cumplido, se han apropiado ilícitamente nuestros terrenos de 132 hectáreas, y estamos posicionados también en 1.900 hectáreas, y consulta previa también, y legalmente está, en consulto está, la consulta previa, somos una comunidad ilícita. Para entenderle, las 1.900 hectáreas del 2013 fueron pagadas. Ustedes reclaman por 132 hectáreas adicionales que, bajo su consideración, no han sido canceladas, la empresa no ha pagado por esos terrenos. Ese es el reclamo. No, no, nosotros en ningún momento no estamos pidiendo la plata para que nos pague. Nosotros que devuelvan el terreno, nada más. ¿Quieren que les devuelvan las 132 hectáreas? ¿Eso es lo que quieren? No, así es. No queremos la plata. Vamos a devolver de 1.900 hectáreas su plata a la minera Las Bambas. Ya. Bueno, es una situación bastante complicada, señor Ochoa. Le comento, en realidad, por la situación que se vive, y también por los requerimientos que ustedes están formulando. Hay estado de emergencia, tanto en Chalhuahuacho como en Coyurqui. Esto también incluye a la comunidad de Huancuire, dentro de esta zona, digamos, del estado de emergencia declarado, porque se ha ampliado. Sí, es estado de emergencia, pero los comuneros antiguos, mi papá, mis tíos, no entienden qué es estado de emergencia. No saben ellos. Nunca, nunca conocen estado de emergencia. ¿Ustedes van a permanecer entonces en ese lugar? ¿No van a ceder? No. Nosotros vamos a respetar nuestro territorio, lo que es 132 hectáreas, y la consulta previa más, vamos a hacer respetar, sí o sí. Ya. Si hubiera esta consulta previa que usted señala, y alguna eventual futura coordinación o celebración de contrato con la empresa... ¿Perdón? El estado peruano tiene que derrogar la consulta previa ilegal, lo que han sacado resolución del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas. ¿En qué momento se dio esto? Resolución, actividad, inicio de, inicio de, autorización de inicio de actividades, la ha autorizado para Tajo Chalco Bamba para que de una vez, para que opere explotación. Eso tiene que derrogar... Claro. ¿Cuándo se dio esta, esta autorización? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue el señor Ochoa esta autorización? Este año, este año. Este año, este año, el 2022. Muy bien. Bueno, vamos a esperar a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos, señor Romualdo Ochoa. El asunto finalmente es que no se llegue a una situación de violencia, ni de violencia extrema, para no perjudicar en realidad ninguna de las partes. ¿Están dispuestos ustedes a dialogar de alguna manera? ¿Han de pronto pedido o han enviado algún tipo de mensaje a las autoridades, del propio gobierno, de la empresa, o algún mediador de pronto, para que pueda ayudar, facilitar el diálogo entre estas partes? Nosotros hemos dialogado ocho meses desde el año 2021 hasta el 17 de marzo. Hemos conversado con Minera Las Bambas. Nunca nos ha dado razones, nunca nos ha dado solución. Por eso nosotros estamos haciendo respetar nuestro territorio comunal en nuestra jurisdicción, que es 132.900 hectáreas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Listo. El señor Romualdo Ochoa Aiza, presidente de la Junta Directiva de la Comunidad de Guadalajara.